¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Un momentito, ahora vuelvo Quería ver si había más de un camino ¡Qué asunto más turbio! Han cruzado la línea, para que tú veas Los monstruos también En su inocencia también la han cagao ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño es esto, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate, el que ha dicho únete a nosotros es el B. No entiendo el sistema. A ver, el de la izquierda es diferente. No entiendo el sistema. ¿Vamos a negarnos? ¿Lo ha aceptado deportivamente? Parece que a ella no le importa. Bueno, hemos encontrado esta magnífica llave. ¿Vamos a negarnos? Tenemos que hacer lo mismo con el verde, el amarillo y el azul. Madre mía. A ver, voy a quedarme un ratillo ahí. ¿Qué? 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 Qué adorable. Bueno. Ah, perfecto Seguimos mirando por si acaso Es una cama, es una cama, es una cama Joder Por la determinación Vamos a salvar Hostia, tío, esto no va a acabar bien Hostia, tío, esto no va a acabar bien Hostia, tío, mira Bueno, ha sido un momento muy tenso. ¡Huele a limones dulces! Vamos a cararear. ¿Pero qué cojones? ¡Hostia, tío! Vamos a llorar. Bueno, eso ha sido muy gratuito. Vamos a presionar. Yo qué sé. Eh... Actuar. Es que yo creía que iba a acabar el juego hoy. Un carao para mí. Eh... No lo vamos a abrazar. Gracias, avión. Vete a tomar por culo. Venga, vamos a ver la primera. No sé qué coño hay. No. Es la mejor relación del mundo, tío. No sé qué coño hay. No sé qué coño hay. con sangs en la puerta y ahora sonan las campanas de la iglesia los pobres me dan más pena al menos soy un muy mal pensado ¿yo? a mi nadie nunca me ha dicho eso y ahora los pobres me dan más y ahora los pobres me dan más ¿Qué es esto, tío? ¿Qué están intentando decirme? ¿Qué están intentando decirme? ¿Quién se llama Chris como yo? Yo no puedo ser. Porque está claro que el que está hablando es el hijo de Asgore y Toriel. ¿Y ese es Asgore, el que ha hablado? Ah, es Asgore el que me habla, cuando muero. Yo qué paranoia. ¡Gracias! 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 ¿Qué entrada es? ¡Suscríbete al canal! 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 qué cojones vale son como ahora lo entiendo son monstruos que ya me he enfrentado y ahora tengo que descubrir cuál de ellos es ahora lo entiendo actuar mistificar bueno pues de momento lo que más he tenido es el rezar que eso es lo que hacía la mosquita pero no se parecen nada a la mosquita sé a mí esto es más que son más de uno están como ahí fusionado la verdad que nunca un lugar me dio tan poco qué decepción vamos a salvar la partida y creo que ya podemos ir al ascensor principal parece que este otro ascensor también ha perdido energía aquí y y y y y